Música Bueno, en primer lugar un día de muchísima emoción e ilusión de una presentación donde no solamente presentamos nuestra hoja de ruta para partir del año 2023, sino también porque presentamos un grupo de mujeres y hombres comprometidos con el municipio de San Cristóbal de la Laguna un grupo de hombres y mujeres que saben perfectamente que hay que cumplir con la palabra dada y nos presentamos en el día de hoy con ese programa electoral que muy pronto también podremos trasladar a la ciudadanía mirando firmemente a los ojos de nuestros vecinos y nuestras vecinas porque sabemos que la política es eso, cumplir con la palabra y sobre todo trasladar el mensaje de que somos la única alternativa que puede no solamente dar estabilidad a este municipio sino hacer crecer este municipio, el desarrollo de este municipio con nosotros, con el Partido Socialista y por supuesto liderando la alcaldía nuevamente si la ciudadanía de este municipio nos da esa oportunidad Siendo de la Laguna como un medio de busque usted de la Laguna habla incondicional, yo lo tengo claro, voy a ser alcalde de la Laguna pero en cualquier caso le digo que la Laguna puede saber desde ya que el compromiso que nosotros adquirimos lo cumplimos Fíjese, hace escasamente unos días usted estaba presente en esa puesta, digamos, en escena que hicimos en un hotel de nuestro municipio donde cumplíamos el 80% de la agenda del año 2019 Fíjese, con todas las dificultades que acabamos de hablar Imagínese usted en unas circunstancias normales donde no haya ningún contratiempo, ningún sobresalto Estoy convencido que en el año 2027 volveremos a trasladar a la ciudadanía que no solamente nos comprometimos sino que cumplimos Porque si bien hay 88 municipios en Canarias y todos tienen idéntico valor he sido miembro de la FECAM y todo municipio tiene el mismo peso hay algunos que tienen una simbología especial y San Cristóbal de la Laguna lo tiene Lo tiene en el valor político lo tiene en la recuperación de la alcaldía para el Partido Socialista y lo tiene después de cuatro años duros como decía el alcalde de San Cristóbal de la Laguna con resultados claros Este es el gobierno local que empieza a demoler y a construir las viviendas en las chumberas Este es el gobierno que por ejemplo que saca adelante el parque inundable que da nombre a la topolimia de San Cristóbal de la Laguna Este es el gobierno que recupera por ejemplo la estación de guaguas para un uso municipal y ahí están por tanto los logros con una grandísima ejecución de aquello que se prometió hace casi cuatro años en San Cristóbal de la Laguna que se ha producido un cambio y ha sido a mejor yo estoy absolutamente seguro lo veo cuando paseo por las calles de la laguna cuando hablo con los laguneros, las laguneras que Luis Yaray Gutiérrez va a ser de nuevo reelegido alcalde porque hay un sentimiento de aprecio al trabajo realizado al sudor mostrado en todas las decisiones y al compromiso de trabajo entonces no tengo ninguna duda de que la laguna va a seguir siendo socialista a partir del 28 de mayo de 2023 Lo decía el presidente el logro de las chumberas no es un logro cualquiera es una de esas promesas eternas que generan desconfianza al final en la ciudadanía porque no se creen las propuestas de los políticos me alegra que haya sido gobierno socialista en línea trabajando para impulsar definitivamente esa solución pero ahora nos vamos a comprometer con acabarla del todo ¿verdad alcalde? porque queda faena por hacer y luego tenemos trabajo también por delante cumpliendo promesas como la del dique de Bajamar que parece que no se arreglaba nunca nos pusimos manos a la obra se ha resuelto y esa manera de entender la gestión política de ir de la mano para mejorar la vida de la ciudadanía es la manera que entendemos de gestionar lo público Luis Yaray es nuestro mejor candidato un hombre con optimismo con ganas, con ilusión sobre todo con una visión amplia de entender lo que ha de ser una ciudad moderna del siglo XXI y en ese camino nos va a tener a su lado ánimo Luis ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.